Un cortocircuito fue lo que ocasionó el siniestro en el que seis familias quedaron a la intemperie, aunque no hubo heridos ni muertos. Oye, eso a partir de las ocho de la mañana, son personas humildes de casos de recursos económicos. Las personas los primeros que se unieron, todos, todos se unieron, todos se unieron a ayudar a sus vecinos para que la casa no se le quemen, echándole agua, pero el fuego fue tan grande que no dio tiempo a que las casas se salvaran. Uno de los afectados es Florentino Salas, quien dentro de su hogar tenía un colmado y por causa del fuego perdió todas las ganancias que había acumulado durante años. Tenía ahí más o menos 95 mil invertidos, tenía como 2 mil, 83 mil pesos en efectivo para hacer los pagos y hacer las cosas y todo se me fue porque no hubo tiempo de recoger nada. Así lucen lo que hasta esta mañana eran seis viviendas en las que los afectados perdieron todas sus pertenencias. La lavadora, estufa, de todo, radio, mi cama, mi televisión, todo lo en mi casa. Nairobi Sánchez, madre de dos hijos, sin espera de uno cuenta de la impotencia que la embarga, ya que luego del giro que tomó esta mañana, el futuro de su familia luce incierto. Yo me estoy todo, estoy todo, me estoy todo, me estoy tomando dolorida, quiero que me ayuden. Una de las quejas de los afectados fuera la lentitud del nuevo servicio de Sistema Nacional de Emergencias 911, que tardó media hora en llegar. Eso no está sirviendo para nada. Este fuego encendió ahí y se llamó el 911 y duró media hora para venir cuando estaba todo eso quemado ya. Ellos llegan ahí cuando estaban los escombros. Y también dicen, venimos ahora, estamos llegando, venimos a montar, y van a estar en la charle. Y eso cogiendo fuego allá domando. La empresa distribuidora de electricidad del Este dice investigará el suceso, mientras los afectados esperan recibir apoyo del plan social de la presidencia para la construcción de nuevas viviendas. Llama el Canadá en Noticias S.N. La empresa distribuidora de electricidad de electricidad de electricidad de electricidad.